San Vicente Fundación, una vida entera por la vida. Muy buenas tardes, bienvenidos a estas jornadas a nuestra salud que ya cumplen con el Hospital Universitario de San Vicente Fundación. 11 años de estarse realizando cumplidamente de febrero a noviembre. Agradecemos al Centro Comercial San Diego por prestarnos este espacio gratuitamente y a quienes proveedores y comunidad y las personas que nos ven a través de internet cumplidamente apoyan esta labor y le dan sentido. Nosotros intentamos que en este espacio se vean temas que son de interés para la comunidad y uno de ellos es la salud mental. Es algo que ha ido incrementando la consulta en los consultorios tanto de psicólogos como de psiquiatras y los síntomas de la depresión o la ansiedad. Cada vez esto va en crecimiento, el doctor nos empezará a explicar algunos de los motivos y lo que quisiéramos es que todos ustedes sepan cuando pasamos de tristeza a depresión, cuando es una cosa no normal que yo esté triste porque estoy en duelo de una persona que se murió o no, ya esto no es tan normal, debería ir a una consulta. Lo que dice aquí nuestro especialista en ningún momento reemplaza precisamente esa consulta, entonces es más para que cada uno de ustedes puedan detectar síntomas de alarma y que los lleve a consultar o por el contrario son signos de tranquilidad y que ustedes digan, no me puedo quedar en mi casa y puedo hacer mi proceso tranquilo con mi familia, en mi espacio y en mi trabajo cotidiano. El tema que vamos a tratar hoy entonces es depresión, para eso tenemos a un experto que de hecho es autor del libro de depresión y suicidio, se llama Antonio Carlos Toro Babando, él es médico-psiquiatra y le damos la bienvenida para que nos cuente su tema. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá hoy. Hace 11 años cuando empezaron estas charlas no habían temas de salud mental dentro de la programación y ustedes fueron pidiendo estas charlas, fueron solicitando que se hablara de salud mental y también nos dimos cuenta que el número de consultas iba en aumento y que la necesidad de información sobre salud mental era muy importante. Así que desde hace ya varios años venimos acompañándolos con varias charlas de salud mental. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, quizás uno de los principales motivos de consulta no sólo en psiquiatría, sino en consulta médica general, un tema que nos llega a todos, todos conocemos a alguien, un familiar o hemos sufrido alguna vez en la vida algún episodio depresivo. Entonces creo que es importante que nos llevemos unas ideas claras de la depresión. La charla hoy va a estar un poco más corta porque siempre al final nos quedan muchas preguntas, entonces como para que tengamos tiempo de resolver preguntas que yo sé que ustedes traen. Como les dijo Isabel, mi nombre es Antonio Toro, yo soy médico, me especializo en psiquiatría y trabajo en la Facultad de Medicina de la Universidad y hacemos las prácticas en el Hospital Universitario de San Vicente Fundación. Les voy a leer un caso clínico de Doña María, que traje aquí el libro porque lo tenía escrito. Es un caso ficticio, pero retomé como varias historias de consulta y armé un caso para que ustedes más o menos entiendan de lo que vamos a hablar. Doña María es una mujer de 52 años, ama de casa, casada, tiene tres hijos, llega a consulta sola, se ve triste, cansada, desarreglada en su presentación personal, utiliza poco maquillaje. En los últimos dos meses la mayor parte del tiempo se ha sentido triste, a pesar de no haber sufrido ningún evento estresante en este tiempo. Describe dificultad para hacer sus actividades cotidianas de la casa. Las cosas que antes disfrutaba, como ver televisión, ir al gimnasio, conversar con sus hijos, ya no las disfruta. Ni siquiera volvió a arreglar el jardín, no le provoca salir, no volvió a visitar las hermanas. Sus hijos y el esposo le dicen que se muestra muy ofuscada, muy malgeniada, se está despertando a las tres de la mañana y no es capaz de volver a dormir. La comida no le llama la atención, ella decía en la consulta, ¿cómo? Porque me toca. Ha perdido cuatro kilos de peso. También tiene dificultad para tomar decisiones, dice todo se me vuelve un mundo, me preocupo mucho. No ha pensado en el suicidio, pero a veces cree que estaría mejor muerta. Sus familiares están muy preocupados, es la segunda vez que la ven así, la primera vez fue hace 15 años. En esa época consultó con un psiquiatra y le ordenaron un medicamento, pero lo suspendió a los tres meses porque ella se sentía mejor. Ella tiene temor a ir donde el psiquiatra y a recibir tratamiento por los posibles efectos de la medicación. Eso nos comentaba en la consulta. Entonces, es un caso que vemos a diario en la consulta. A muchos de ustedes les resultará un caso conocido, conocerán a alguien o habrán pensado algo así. Entonces, lo que quiero mostrarles hoy es qué le diría yo a doña María en la consulta. Y traje, me senté junto con el doctor Carlos Palacio y nos sentamos como a responder todas las preguntas que los pacientes nos hacían en consulta. Se van a dar cuenta que muchas de las preguntas que tienen ahí van a estar aquí hoy. Y con base en esas preguntas sacamos el manual que les decía Isabel ahora. Sacamos el manual y esto es lo que les voy a mostrar hoy. Todas las preguntas que hay sobre depresión, no todas, la gran mayoría de preguntas que hacen en la consulta las vamos a tratar de responder hoy. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos, ¿qué es la depresión? Muchas personas en la consulta nos dicen lo que pasa es que yo me pongo triste, eso es depresión. Importante que sepamos, la depresión es una enfermedad. La depresión no es que nos falte berraquera, que nos falte voluntad, que nos falte carácter, no es que seamos pecadores. Y la depresión es muy diferente a la tristeza. La tristeza es una emoción que yo siento cuando un evento triste ocurre. Tengo alguna pérdida, algún duelo, alguna dificultad y como es una emoción, ocurre y luego desaparece. Eso es la tristeza. Los psiquiatras no tratamos la tristeza, a no ser que sea una tristeza ya muy profunda, pero por lo general la tristeza es una emoción que hay que vivirla y que la tenemos que vivir. Pero la depresión lleva tristeza, pero también lleva pérdida del disfrute, pero también lleva pérdida de la concentración, pero también nos altera el apetito, pero también nos altera el sueño, nos altera la concentración. Muchos pacientes me dicen, yo creo que tengo Alzheimer, yo creo que estoy entrando en una demencia, tengo demencia senil. Y se da uno cuenta que es que no se están concentrando, posiblemente por su depresión. Y algo muy llamativo, la depresión nos cambia la forma en la que pensamos. Uno cuando habla con los pacientes con depresión se da cuenta que los problemas se le vuelven gigantes, las dificultades se le vuelven gigantes, los problemas chiquiticos los ve muy, muy grandes, se vuelven muy pesimistas, ven el futuro de una forma muy negativa, piensan muchas veces que estarían mejor muertos e incluso pueden llegar a pensar en el suicidio. Entonces miren que no es solo tristeza, tristeza es una emoción, depresión es un conjunto de síntomas más que uno podría contar hasta 20, 30 síntomas de la depresión. Más adelante voy a ampliar un poco más los síntomas. Traje unas frases que quiero que se lleven para la casa, cuando les pregunten en la casa ¿cómo te fue en la charla? ¿qué dijo? Y uno nunca se acuerda. No, un médico ahí hablo como de unas cosas pero no me acuerdo. Entonces traje unas frasecitas que quiero que se lleven. La depresión es una enfermedad del cerebro, esto no es que nos estemos haciendo ni que estamos sin falta de voluntad, no es una enfermedad del cerebro que logra alterar múltiples aspectos de la vida del paciente. Un paciente con depresión tiene problemas en el trabajo, tiene dificultades para trabajar, tiene dificultades en la relación de pareja, tiene dificultades en la relación con los hijos, ya no le provoca hacer ejercicio, ya no disfruta salir, ya no disfruta ir a hacer compras, etcétera, etcétera. Entonces logra alterar como todos los aspectos importantes de la vida de las personas. Otra frase para la casa, a pesar de los avances en salud mental en los últimos años, muchas veces la depresión no es detectada por los pacientes ni por los médicos. En estos casos no hay diagnóstico y menos un tratamiento adecuado. Y esto es lo que les tratamos de decir a los futuros médicos en la facultad de medicina. Los pacientes con depresión, la gran mayoría no están donde los psiquiatras, la gran mayoría están en la EPS con el médico general. O sea que el médico general tiene que tener un muy buen entrenamiento en la detección y en el tratamiento de la depresión. Porque también es importante que los médicos sepan que no todas las depresiones tienen que ir al psiquiatra. Como vemos, y ustedes lo saben, las citas a veces son muy complicadas, muy demoradas, a muchos meses. Entonces yo creo que un médico general muy bien entrenado puede hacer un tratamiento inicial de la depresión. Desafortunadamente no la estamos detectando. ¿Por qué? Una, el médico tiene muy poco tiempo. Entonces el médico general llega al paciente con un dolor, tiene que llenar una orden, tiene que llenar la historia en el computador, tiene doctor y ando como triste. Entonces el médico dice, nos quedan dos minutos. Pedí otro ficho para la tristeza, pedí otro. Uno, no hay tiempo. Dos, no hay un entrenamiento adecuado de los médicos muchas veces. Hay veces que sí, pero muchas veces no. Un profesor me decía un día, el paciente tiene lo que el médico sabe. Si el médico no sabe que es depresión, el paciente nunca va a tener depresión. Si el médico no sabe que es un linfoma tal, el paciente nunca va a tener el linfoma. Si a mí me llega un paciente con una enfermedad que yo no conozco, nunca se la voy a diagnosticar. Tercero, muchas veces los médicos nos enfocamos más en los síntomas físicos. ¿Cómo así? Sí, muchas veces le decimos al paciente, esto para que coma, esto para que duerma, esto para que se concentre, esto para la rabiecita. Y no nos damos cuenta que todo esto hace parte, son síntomas de algo que se llama depresión. Entonces nos quedamos enfocados en el síntoma. Cuatro, muchas veces empezamos a justificar los médicos. Entonces el paciente nos cuenta una historia difícil, con una dificultad familiar difícil y con una enfermedad, una falla renal y un problema en la familia. Y uno mismo empieza a pensar, ah, yo también estaría deprimido. Todos esos problemas. Entonces empezamos a justificar, ah, yo con ese cáncer también me verá deprimido. Ah, yo con esos hijos también me verá deprimido. Empezamos a justificar y empezamos a no diagnosticar. Y tres, cuatro, quinto, muchas veces los pacientes, muchas veces como pacientes no sabemos que eso es depresión. Y en realidad no tenemos por qué saber. Entonces no sabemos que de pronto, que estoy mal geniado, que estoy comiendo mal, que estoy durmiendo mal, que estoy triste, que estoy aburrido, que la vida como que no tiene sentido. No sabemos que todo eso hace parte de un montón de síntomas que se llama depresión. Entonces por eso es importante conocer mucho sobre la depresión. Una depresión no tratada adecuadamente, un paciente con depresión que no reciba tratamiento, va a tener muchas repercusiones a nivel personal. Se va a sentir triste, se va a sentir aburrido, va a sentir que no vale nada, se va a sentir menos que las otras personas. A nivel familiar, los familiares se angustian mucho. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo le ayudo? Fuera de eso la depresión da mucha irritabilidad muchas veces. Entonces ocurren dificultades en la familia y peleas, porque anda muy irritable, porque anda peleando mucho. A nivel laboral, se estima que para el año 2020, la segunda causa de incapacidad médica va a ser la depresión. O sea que a nivel laboral también trae muchas dificultades, porque va a haber dificultades para concentrarse, porque va a haber dificultades para trabajar, porque va a haber dificultades para madrugar. Y también para la sociedad trae unas repercusiones muy grandes. Entonces yo creo que es una responsabilidad muy grande de los médicos, no sólo de los psiquiatras, los médicos generales y los médicos de otras especialidades, saber que existe la depresión y tratar la depresión adecuadamente. Frase para la casa, a pesar de que la depresión puede ser adecuadamente diagnosticada y tratada en atención primaria, menos del 25% de los pacientes reciben un tratamiento adecuado. De cada 100 pacientes que van a la EPS, cualquiera, que fueron hoy, menos de 25 recibieron un tratamiento adecuado, dicen las estadísticas a nivel mundial. O sea que no estamos diagnosticando y no estamos tratando adecuadamente los pacientes. Muchas veces no se hace un diagnóstico adecuado, como les decía, ¿por qué? Porque muchas veces el médico no tiene tiempo, porque muchas veces el médico está pensando en las enfermedades médicas, porque muchas veces nos da temor consultar. ¿Qué susto ir al psiquiatra? Van a pensar que yo estoy loca, piensa mucha gente. Entonces es importante también romper un poco el estigma. Yo creo que las películas de Hollywood le han hecho mucho daño a la psiquiatría, porque la gente se imagina al psiquiatra, un señor bravo, en un consultorio oscuro, que va a poner unos medicamentos que van a dejar a la gente como un robot, y que lo van a poner como un zombie, eso es lo que vemos en el cine. Entonces la gente llega al psiquiatra y, doctor, yo tengo mucho miedo, yo no quiero que usted me trate, yo no quiero hacer esto, o doctor, yo cancelé cuatro citas antes de venir, hoy tomé la decisión, pero me da mucho susto, y usted tan joven sí sabe. Entonces tenemos que romper un poco el estigma y consultar con la depresión. Ahorita les decía algunos síntomas de la depresión, pero ya vamos a enfocarnos muy bien en los síntomas de la depresión, ahorita les decía algunos. Entonces el principal síntoma de la depresión, más que la tristeza, es esa pérdida de energía, esa dificultad para levantarme de la cama, esa dificultad para pararme, para arreglarme, para bañarme, ese es el principal síntoma. También aparece la tristeza o irritabilidad muchas veces, sobre todo en muchachos jóvenes, pacientes jóvenes muy irritables, muchas veces posiblemente es por depresión. Otro síntoma muy importante, la pérdida del disfrute. Como me decía una paciente, a mí me da lo mismo ocho que ochenta. Otra paciente me decía, ¿cómo era doctor que ni volví a ver las hermanitas calle? Y una paciente joven me decía, una adolescente, doctor, ni siquiera volví a chatear por WhatsApp, una adolescente. Entonces, cosas que le daba disfrute, cosas sencillas, en la depresión, se pierden. El apetito, síntoma muy importante. Los pacientes que tienen depresión, o no comen, o comen mucho. Entonces también, tenemos que estar pendientes de este síntoma del apetito, con cambios muy llamativos en el peso, pérdidas de cuatro, cinco kilos, o aumentos de seis, siete kilos. Otro síntoma muy importante, la depresión para tener en cuenta, disminución del deseo sexual. Y es importante, y muchas veces los médicos cometemos el error de no preguntarlo, pero tenemos que comentárselo al médico. Otro síntoma muy importante, dificultades en la concentración, como les decía ahora, doctor, es que a mí todo se me olvida, yo les digo, no, es que no se le olvida, ni siquiera lo captó, porque estaba tan triste, tan aburrida, tan ensimismada, que ni siquiera puso atención a lo que le estaban diciendo. Entonces no fue que se le olvidó, ni siquiera lo captó del medio. Otro síntoma muy importante, ideas de desesperanza, el paciente ve todo muy difícil, no ve el futuro bien, cree que no va a estar bien, se siente menos que las demás personas, con menos capacidades, incluso físicamente se siente menos atractivo, y pueden aparecer ideas de muerte, ojalá Dios se acordara de mí, ojalá que no me despertara mañana, o incluso ideación suicida. Hay muchos más síntomas, pero estos son como los síntomas nucleares. Hace poco hablando con un amigo oftalmólogo, me decía, hay estudios que muestran que los pacientes con depresión ven menos, ponen pacientes con depresión y pacientes sin depresión, y les hacen exámenes visuales antes y después de la depresión, y se dan cuenta que los pacientes con depresión ven menos. Hay alteraciones en las pruebas de coagulación, hay muchos síntomas físicos dolorosos también en los pacientes con depresión. Yo soy un convencido de que la fibromialgia existe, pero también creo que hay muchos pacientes con fibromialgia, que en realidad son depresiones no tratadas, entonces también mucho cuidado con esto. Síntomas gastrointestinales también produce la depresión. También puede producir cuando se miden en laboratorios pruebas de infección. Esto lo mide mucho en investigación. Se han dado cuenta que los pacientes tienen niveles de interleuquinas, de sustancias que se elevan cuando uno tiene una infección sistémica, cuando un paciente está en cuidados intensivos. Hacen los mismos niveles con pacientes con depresión y se dan cuenta que también tienen esto. Entonces miren que es un montón de síntomas, mucho más que la tristeza, en los cuales aparece la depresión. Yo hablo mucho con los pacientes con depresión y ellos me dicen doctor, esta es la enfermedad más difícil y yo creo que puede ser la enfermedad más difícil, porque uno siempre cuando le hablan de enfermedades difíciles uno piensa en cáncer y yo creo que el cáncer es una enfermedad muy difícil, pero cuando uno tiene cáncer la familia lo arropa, la familia lo acoge, todo el mundo está pendiente, pero alguien tiene depresión y muchas veces la familia le parece difícil llegar a él, como está tan irritable es difícil hablar con él, en el trabajo dicen es que ya no está rindiendo tanto, entonces no lo tengamos tan en cuenta, ya no le gusta salir, entonces es una persona aburridora, vive llorando, entonces es una persona aburridora, no se quiere levantar, es que le falta verraquera doctor. Entonces miren que por desconocimiento muchas veces el paciente con depresión no tiene el apoyo adecuado que tendría el paciente con otra enfermedad, entonces yo creo que sí es una de las enfermedades que puede ser más difícil. Doctor, ¿por qué me dio depresión? Es una pregunta también muy común en consulta, hay múltiples causas, todavía no se puede decir que la depresión le dio exactamente por esto o por aquello, pero sí hay muchos avances y se han encontrado múltiples causas, se ha encontrado una causa genética, se ha visto que hay una heredabilidad en la depresión, así como heredamos de nuestros familiares color de piel o ciertas enfermedades, color de los ojos, también podemos heredar depresión y uno ve muchas veces cuando habla con pacientes con depresión que hay un tío, el papá, un hermano con depresión. Otra posible causa, tener algún otro trastorno mental, ¿cómo así? Los pacientes que sufren de trastornos de ansiedad tienen más riesgo de sufrir depresión, pacientes que consumen alcohol, pacientes que consumen drogas tienen más riesgo de sufrir depresión. También se sabe que tener enfermedades médicas crónicas da más riesgo de depresión, entonces se ha visto que los pacientes luego de un infarto hasta el 50, 60% más de la mitad de los pacientes presentan episodios depresivos, pacientes que tienen enfermedades renales, pacientes que tienen enfermedades infecciosas crónicas tienen mucho riesgo de depresión, eventos estresantes en la vida que desafortunadamente a nosotros nos toca, eventos violentos, eventos estresantes, atracos, secuestros, violaciones, atentados, nos hacen con mayor predisposición a sufrir depresión, eventos estresantes en la infancia, también se ha demostrado que niños que fueron maltratados o que sufrieron algún tipo de abuso físico o sexual o psicológico en la infancia tienen más riesgo de sufrir depresión, entonces como vemos no es una sola causa, yo no les puedo decir es por esto, no, hay múltiples causas que nos dan una susceptibilidad, quiere decir esto, un riesgo de sufrir depresión, pero, frase para la casa, muchos episodios depresivos ocurren sin que haya existido algún problema psicológico previo, ¿por qué les traje esto? Porque muchos familiares me dicen en la consulta, doctor yo no sé por qué está así, nada le falta, vive bien, tiene trabajo, los hijos están bien, vivimos bien de pareja, yo no sé por qué está deprimido, entonces eso crea una culpa muy grande en el paciente, porque es la culpa que da la depresión más la culpa de ¿será que es que yo no soy agradecido con la vida? y no, falso, así como le puede dar hipertensión, diabetes, tiroides, cáncer, le puede dar depresión, yo tengo pacientes que nada les falta que sufren depresión y tengo pacientes que les falta todo y no sufren depresión, o sea, no hay una relación directa con el estilo de vida que uno tenga previo, esto es muy importante por si sufrimos depresión o tenemos alguien cercano que sufre depresión, no hay nada, no tiene que haber una relación directa, hagamos el ejercicio con algún familiar que sufre hipertensión, cuando un familiar sufre hipertensión nunca le decimos pero por qué te doy hipertensión, mira tu familia tan linda, tu trabajo, mira tu esposa, nunca le decimos eso, si alguien sufre hipertensión, ahí mismo consulta, eso es súper importante, es importante que consultes a tiempo, lo mismo con la depresión, si alguien sufre depresión, consulta, ven y te acompaño, es muy importante que consultemos, esto es una enfermedad, vamos a hablar un poco de depresión en niños y adolescentes, afortunadamente no es tan frecuente como en los adultos pero se presenta, sobre todo se empieza a presentar cuando empieza en la adolescencia, es muy importante tener muy buena comunicación con los niños y con los adolescentes y entender que los síntomas de los niños y los adolescentes son los mismos que les dije pero la irritabilidad es muy importante, entonces si vemos que el niño está muy muy irritable, muy rabioso, pensemos posiblemente hay un episodio depresivo, pensemos mucho en el rendimiento académico, si vemos que hay una disminución en el rendimiento académico en los últimos meses, no pensemos, ah que niño tan necio, es que no le gusta estudiar no posiblemente esté deprimido, tengamos mucho cuidado con los niños que sufren matoneo o bullying en el colegio, que esto puede predisponer también a depresión, hay tratamiento para los niños y los adolescentes que sufren depresión, hay psiquiatras especializados en el tratamiento de niños y adolescentes, hay psicólogos especializados en el tratamiento de niños y adolescentes, entonces siempre como padres o como maestros estemos muy cercanos a ellos, viendo que cambios han tenido, que comportamientos han tenido, ¿por qué? porque un niño con depresión no tratado va a tener mayor probabilidad de fracaso en el colegio, van a múltiples colegios, pasan con múltiples profesores y esto genera muchas dificultades, ¿por qué? porque un niño con depresión o un adolescente con depresión que no recibe un tratamiento adecuado tiene mayor riesgo de consumir alcohol y sustancias, ¿por qué? porque un niño con depresión no tratado adecuadamente o un adolescente tiene mayor riesgo de presentar algún otro trastorno mental, por ejemplo trastornos de ansiedad y también tiene mayor riesgo de presentar enfermedades médicas generales, asma, etcétera, entonces es muy importante ser muy cercanos a los niños, detectar los cambios y en caso tal buscar asesoría y consultar. Depresión en los ancianos, otro síntoma muy importante, ¿qué pasa? Muchas veces no llevamos al abuelito o la abuelita a la consulta porque como está calladito juiciosito, ya está viejito, no, eso es el Alzheimer pero no, es ojo, hay un pico muy importante entre los 60 y 70 años de depresión, la depresión ocurre en personas adultas jóvenes, luego baja como la tendencia y se ha visto que cuando aparecen los 60, 70, 75 años puede aparecer un nuevo pico de depresión, entonces es muy importante estar atentos a esto, muchas veces lo justificamos como les decía ahora, ah, pero es que uno hipertenso, diabético, con cáncer de próstata, los hijos no lo visitan, no, yo también me deprimiría, ojo, se sabe que una depresión no tratada aumenta el riesgo de mortalidad, se sabe que los pacientes con enfermedad cardíaca, adultos mayores, pacientes con enfermedad renal que no reciben tratamiento para su depresión, se mueren más rápido, entonces es importante detectar la depresión, los síntomas en la depresión son como les mencioné, pero muy importante, miremos la parte del pensamiento, la parte de la concentración, la parte de la memoria, que muchas veces pueden ser depresiones que estén pareciendo como si fuera una demencia, entonces, si estamos empezando a tener o nuestro abuelito, fallas en la memoria, fallas en la concentración, una evaluación por un especialista en salud mental nos puede decir si es o no depresión, la depresión también les altera mucho el sueño y altera mucho, mucho, mucho el apetito, entonces es muy importante estar pendiente de estos síntomas porque nuestros adultos mayores también se deprimen y es muy importante consultar también porque algunas veces visito algunos hogares geriátricos de la ciudad y le digo a la enfermera del hogar, venga muéstrame qué medicamentos recibe, me muestran la lista de medicamentos y ustedes no se imaginan, son hojas y hojas y hojas de pastillas y yo y esta, algún día vinieron los de la atención médica, la ambulancia que va a las casas y pusieron eso y hace cuánto, eso fue hace como seis meses y esta, no el nieto médico que le puso eso y esta, la hermana que vi en Estados Unidos que dijo que le diéramos y esas pastillas y pastillas, muchas veces algunos de estos medicamentos pueden producir depresión y muchos medicamentos pueden no ser los indicados en los adultos mayores, yo no debo decir nombres de medicamentos pero quiero decir que tengamos mucha precaución porque me llama mucho la atención el uso de amitriptilina, no sé si lo han oído, es un antidepresivo, no estoy diciendo que sea malo pero debemos tener precaución por ejemplo con este medicamento en adultos mayores que son medicamentos que pueden producir alteraciones en el corazón, retención en la orina, boca seca, fallas en la concentración, solamente por ponerles un ejemplo, a nosotros nos mandan amitriptilina para todo, buenas, vengo a visitar a mi mamá, tome amitriptilina y tome placil, eso pato, uno pisa urgencias y eso amitriptilina y placil, pues mucho cuidado porque hay ciertos medicamentos que no debemos tomar tan a la ligera y cualquiera persona que tenga un problema de sueño eso es amitriptilina, mucho cuidado, no es que sea mala, no es que lleguen a la casa a suspenderla pero miren bien si es para ustedes, si es el medicamento indicado, si son mayores de 60 años si consulten para que se las cambien. Frase para la casa, muchas depresiones de la tercera edad ni se diagnostican ni se tratan adecuadamente. Depresión en el embarazo, otro tema muy, muy, muy importante, es normal que durante el embarazo y el periodo posparto aparezcan síntomas depresivos, es completamente normal a las personas que están embarazo en el periodo posparto es muy importante que sepan que hay que hablar esto con el ginecólogo, que es muy importante que sepan que hay que hablarlo con la pareja, son muchos cambios a nivel personal, a nivel de pareja, el cuerpo cambia físicamente pero hormonalmente cambia mucho, son un montón de ansiedades si voy a ser capaz, si vendrá bien el niño, son un montón de angustias, son un montón de preocupaciones y es normal, casi todas las mujeres en embarazo en el periodo posparto presentan síntomas de depresión, llanto, tristeza, angustia, es muy importante comentarlo con el médico porque la gran mayoría simplemente requieren un acompañamiento, estar ahí, apoyarlas, no es necesario tratamiento, pero si los síntomas se hacen muy pronunciados, se hacen muy fuertes, es muy importante consultar, sobre todo el embarazo es muy importante pero es más común en el periodo posparto, entonces no quiere decir que toda persona que llora en el posparto tenga que consultar, no, es normal y a casi todo les pasa, pero si los síntomas son muy fuertes, si está de pronto descuidando la atención del niño, si está de pronto alterándole mucho su calidad de vida es importante consultar y es muy común y muchas madres no consultan, me lo dicen en la cita, doctor, es que me daba susto consultar porque van a pensar que no soy buena madre, que no lo estoy haciendo bien, van a pensar que es que no quiero al niño y esto es totalmente falso, es muy común y ocurre frecuentemente, entonces es muy importante a las mujeres en el embarazo y en el posparto que las acompañemos y que sepamos que es común que esto puede pasar y que puede consultar. Otro tema importante que quería hablarles hoy son los medicamentos en el embarazo, junto con el ginecólogo, el esposo, la paciente y el especialista en salud mental se debe determinar la necesidad o no de tomar medicamentos, ¿por qué? Estoy hablando ya en el periodo de lactancia, porque si se toman medicamentos, algunos medicamentos se debe suspender la lactancia, pero si no se dan también hay que mirar el riesgo de una madre con depresión, entonces yo muchas veces miro, pongo como en una balanza, bueno los síntomas te están alterando tu calidad de vida, no estás siendo capaz de atender el niño, estás muy irritable con el niño, estás muy irritable con el esposo, hay algún riesgo de suicidio, entonces se debe determinar si hay riesgo o no de tomar medicamentos. hay algunas pacientes que me dicen en los periodos posparto me dan unas depresiones muy fuertes que cuando no tomo medicamentos me hospitalizan, entonces uno tiene que mirar cada caso en especial y determinar si requiere o no requiere medicamentos, ¿por qué? porque hay veces que requieren medicamentos hay que suspender la lactancia y esto genera un trauma muy grande sobre todo en las familias, ojo con lo que voy a decir, yo soy la persona que más quiero la lactancia, yo amo la lactancia, pero hay algunos casos especiales muy puntuales en que se debe suspender la lactancia y empezar medicación, se los cuento ¿por qué? porque muchas veces la madre que no lacta la señalamos, la culpamos, no le estás dando el oro blanco, esto es lo más importante, eres una mala madre, hay unos casos específicos en que es preferible que la madre no esté deprimida a que la madre esté deprimida, pero siempre que se pueda la lactancia se debe hacer. Frase para la casa, es normal sentir algunos síntomas de depresión y ansiedad durante el embarazo y el posparto, es completamente normal. ¿Qué les recomiendo? Informen al ginecólogo sobre todos los cambios del ánimo que puedan presentar, sentirse tristes, sentirse angustiadas, sentir que no van a ser capaces, no quiere decir que vayan a ser malas mamás, es completamente normal. ¿Qué debo hacer si alguien cercano sufre depresión? Esto que ustedes están haciendo hoy, informarse, aprender, entender qué es la depresión. Yo sé que si alguien cercano a ustedes sufre depresión, ustedes ya llevan otra idea, esto es una enfermedad, esto no es falta de voluntad, hay especialistas, hay gente que nos puede ayudar, consultemos, hay tratamiento. Frase para la casa, nunca le digan a un familiar con depresión o a un conocido con depresión, ponga de su parte, cópiela ahí. Nunca le digan, porque hagamos el mismo ejercicio, tenemos un familiar con diabetes, se le sube el azúcar, nunca le decimos ponga de su parte, baje ese azúcar, no, ahí mismo le decimos si viste, no te tomaste la toosa, tomate el hipoglicemiante, mira la insulina, ahí mismo corremos a ayudarle con eso. Lo mismo con depresión, nunca le decimos al tío hipertenso, vas a poner de tu parte y te va a volver a tomar la presión y vas a volver de tu parte que ya va a estar bajita, nunca le decimos eso. Pasa lo mismo con depresión, no estemos diciéndole ponga de su parte, no nos inventemos paseos, si el paciente con depresión quiere ir muy rico, pero no nos inventemos paseos. Disney no cura depresiones, Coveñas no cura depresiones, San Andrés no cura depresiones, yo he tenido pacientes que literalmente se han devuelto de Disney, de Coveñas, de San Andrés, de San Jerónimo, esto no cura depresiones, ofrezcámoslo, si quiere ir muy rico, pero si no quiere ir, no forcemos las cosas. Ojo con lo que voy a decir también, yo soy un amante del ejercicio, me encanta hacer ejercicio y creo en el ejercicio como ayudante para la depresión y para la ansiedad, pero en etapas fuertes de depresión el ejercicio no cura la depresión, puede ayudar, pero no cura, ¿por qué? Porque también un paciente me decía, vea doctor, me dieron una membresía de un año carísima de X gimnasio, yo no soy capaz, qué pena con mi familia, eso les valió un platal, yo no soy capaz, eso tampoco, si el paciente quiere hacer ejercicio muy rico, cuando esté mejor, motivémoslo, invitémoslo, pero en momentos fuertes de depresión, mira, es que te faltas como meterte al gimnasio, mira este gimnasio tan bueno. Todos tenemos una tía en Estados Unidos que nos manda pastillas o no, el omega 3, pueden ayudar, pero ojo, tampoco se ha demostrado, hay muchos estudios en omega 3 en depresión y se ha visto que los pacientes deprimidos se infartan menos, pero no se deprimen menos, el omega 3 tiene muchos estudios, ha mostrado algunos resultados en la parte cardíaca en el corazón, pero aún no ha podido ayudar para la depresión. Los multivitamínicos, también tenemos la tía que nos manda un frascote grande de vitaminas, pueden ayudar, pero no curan la depresión, entonces les cuento todo esto porque muchas veces nos llenamos de un montón de cosas que muchas veces pueden no darnos los resultados y antes crearnos otra frustración, vea doctor, ya fui a Disney, ya me metí al gimnasio, ya me tomé el omega y nada, entonces ojo con esto, yo le digo muchas veces a los familiares, hágan un acompañamiento silencioso, ofrézcale, ve, voy a tal parte, ve, vamos a tal parte y sepan que usted está ahí, pero no esté encima todo el rato, sepan que usted está ahí acompañándolo para cualquier cosa, frase para la casa, forzar actividades en nuestro familiar o amigo deprimido no es la conducta, no es la conducta apropiada, por ejemplo, llevarlo para la playa, llevarlo para una finca no lo va a mejorar, incluso lo puede hacer sentir más mal, porque sumado a la depresión se sentirá culpable por no disfrutar. ¿Cómo enfrentar el ambiente laboral o académico si se sufre depresión? Un tema muy importante, muchas veces los pacientes sienten temor a que en el trabajo se den cuenta que sufre depresión, sienten temor a que el jefe se dé cuenta que sufre depresión, pero yo creo que el tema ha cambiado en los últimos años, yo creo que ya todas las personas son más sensibles a la salud mental y como otra enfermedad, cuando hay una incapacidad médica, porque tengo gastritis también hay incapacidades médicas para depresión, muchas veces es mejor quedarse en la casa y muchas veces es mejor tener la incapacidad que ir a trabajar, muchas veces es más el temor del paciente, se van a dar cuenta en el trabajo, yo no quiero que ir a trabajar en esas condiciones, yo creo que es hablar con el jefe, explicarle la situación si requerimos una incapacidad, yo he tenido pacientes que me dicen cuando no son depresiones muy fuertes que me dicen no, yo quiero ir, me distraigo, estoy ocupado en el día, hago cosas, no estoy pensando tantas bobadas, perfecto, pero en casos muy difíciles, en casos en que sea difícil pararse de la cama, levantarse, bañarse, organizarse, salir, pensar, hablar con la gente, ese síntoma me faltó ahorita, aislamiento social, no les gusta estar con la gente, no les gusta compartirles, es muy difícil, es mejor tener una incapacidad mientras se sale de la depresión. Otro tema muy importante el uso de medicamentos, los antidepresivos que usamos no producen dependencia, frase para la casa, ¿por qué? Porque muchas veces tenemos el temor de eso, doctor, es que eso me va a generar dependencia, para que algo me genere dependencia primero tiene que haber tolerancia, ¿qué es tolerancia? que cada vez el cuerpo me pida más y más y más, como con el licor, muchas veces la gente empieza tomándose un trago, dos tragos, tres tragos, media botella, garrafa, eso es tolerancia, cada vez necesito más y más y más, los antidepresivos no producen esto, no producen tolerancia y no producen dependencia. ¿Todas las depresiones tienen que usar antidepresivos? Pues no, depende, ya el médico determinará, determina la intensidad, qué tan fuerte es y determina cuánto tiempo lleva y si se beneficia o no, pero lo que les quiero decir para la casa es, si es necesario utilicémoslo, rompamos un poco el estigma, rompamos el miedo porque muchas veces por el miedo a un medicamento nos quejamos meses y meses y meses y meses en episodios depresivos, mucha gente me dice es que eso me hace daño, hace más daño una depresión, sufre más un cerebro en una depresión que tomándose un medicamento, entonces informémonos bien, hay muchos medicamentos y hay medicamentos con diferentes efectos secundarios o efectos adversos, entonces también informémosle al médico, muchas veces lo que yo le recomiendo a los pacientes es empecemos en dosis bajitas, cualquier cosa me avisa, vamos a empezar con esto, es normal que te des sueño, es normal que los primeros días te den náuseas porque muchas veces cuando uno está informado ya es distinto, si yo me tomo una pastilla y me da un poquito de náuseas o mareo yo la quito pero si el médico me dijo bueno, el médico me dijo que me va a dar como náuseas un poquito y mareo que se me quitaba, entonces es completamente normal, entonces no le tengamos miedo a los medicamentos, usarlos en forma responsable nos pueden dar mucho beneficio, no todos los pacientes requieren medicamentos pero si los requerimos usémoslos e informémonos bien, preguntémosle al médico y qué efectos adversos tiene y por cuánto tiempo lo debo tomar, ¿por qué? porque todos y me incluyo cuando el médico me dice a mí antibióticos por 12 días, yo al tercer día estoy bien y lo dejo, es un error pero pasa, a todos nos pasa eso, apenas nos empezamos a sentir bien dejamos las pastillas y esto también ocurre mucho en la depresión, se ha visto que en los primeros tres meses es cuando la gran mayoría de los pacientes mejoran y dejan los medicamentos y es el, los primeros tres meses es el periodo donde más recaen las depresiones, entonces informémonos bien por cuánto tiempo debo tomar los medicamentos, porque cuando yo suspendo los medicamentos y me da otra depresión es más difícil volver a salir de esta depresión, entre más depresiones tenga puede ser más difícil salir de ellas, entonces informémonos muy bien y preguntemos bastante qué efectos me va a dar, por cuánto tiempo, eso si me lo da la EPS, etcétera, porque también es una realidad, doctor usted me manda un medicamento, yo puede que compre la primera caja pero si usted me dice que es por un año yo la segunda caja no la voy a comprar, entonces también cuánto vale, si lo puedo conseguir, si me lo dan, no me lo dan, etcétera. Frases para la casa, los antidepresivos no generan dependencia o adicción y otra cosa muy importante, los antidepresivos se demoran en actuar, generalmente se empieza a ver el efecto entre la segunda y la cuarta semana de tratamiento, ¿por qué les traigo esto? porque también nos pasa mucho, doctor yo ya tomé fluoxetina, paroxetina, sertralina, citaloprambe, nafaxina, fluvoxamina, ácido valproico, litio, carma macepina, la motrigina, ¿y cuánto tiempo lo tomó? dos días este, tres días este, cinco días este, hay veces que dice uno no, ya tomaste todo el bademe, entonces es muy importante el tiempo, los antidepresivos desafortunadamente se demoran un poco en actuar, entre dos, cuatro e incluso seis semanas, idea grande, un mes, hasta un mes se puede demorar uno en empezar a ver el efecto, yo sé que es difícil, uno llevar dos, tres meses deprimido y que le digan, nos demoramos otro mes, pero bueno, hay que empezar en algún momento y hay que hacer el tratamiento, pero entonces lo digo para que no nos desmotivemos porque muchas veces la primera semana yo me siento igual y dejan el medicamento. Terapia psicológica, aquí voy a hacer también una pausa muy importante para ir en defensa de mis amigos los psicólogos, ¿por qué? porque una buena terapia psicológica tiene que ser casi semanal y mínimo doce sesiones, desafortunadamente en nuestro sistema de salud los psicólogos pueden atender una o dos sesiones, con una o dos sesiones no se logra nada, entonces muchas veces también me dicen los pacientes, yo ya fui donde psicología y no me sirvió, ¿cuánto tiempo fue? no, una vez, entonces una vez no iba a servir, pero si ha visto que una terapia psicológica bien hecha con el tiempo adecuado o con la intensidad adecuada ayuda mucho en pacientes con depresión, incluso hay algunos tipos de depresión que solamente requieren terapia psicológica, pero lo ideal es que uno pudiera tener las dos, un tratamiento farmacológico y un acompañamiento en psicoterapia, hay muchas terapias psicológicas, hay varios tipos de terapias psicológicas que ya uno recomienda de acuerdo a las necesidades del paciente y cada psicólogo también tiene su corriente o su idea de tratar los pacientes entonces también la acomoda de acuerdo al paciente, pero yo creo que es una herramienta muy valiosa, muy importante que nos puede ayudar mucho, hay unos tipos de depresión que se benefician mucho de terapia psicológica, lo que pasa es que hay que hacerla bien y desafortunadamente es difícil en nuestro sistema. Ejercicio, como les decía al principio a mí me encanta el ejercicio, hago mucho ejercicio, me gusta mucho el ejercicio, pero tenemos que tener mucha precaución cuando indicamos el ejercicio, en momentos de depresiones muy fuertes, en momentos de depresión muy aguda no recomendemos ejercicio, ¿por qué? porque es que el síntoma más importante de la depresión es que no soy capaz ni de pararme de la cama, ni de moverme, ni de salir, ni de dar un paso y si yo le estoy diciendo al paciente tiene que hacer ejercicio, tiene que salir, tiene que correr, tiene que hacer crossfit, tiene que hacer spinning, tiene que, va a ser una culpa más para el paciente, una vez el paciente esté mejorando, uno como médico recomienda el ejercicio porque todos sabemos los grandes beneficios que hay en el ejercicio, pero no se trata de culpabilizar, a no todo el mundo le gusta el ejercicio y también tenemos que saber qué tipo de ejercicio mandar, porque los médicos muchas veces, haga ejercicio, ¿qué es haga ejercicio? una vez un paciente me decía que le decía a los médicos haga ejercicio y yo le decía doctor y usted ¿qué hace? el doctor ahí gordo pues haga ejercicio que las últimas las últimas guías dicen que hay que hacer ejercicio, yo creo que es muy importante y también pasa una cosa muy importante que a mí me pasó alguna vez en la vida, empecé a hacer ejercicio rigurosamente como decían las guías y si no lo cumplía me frustraba y me sentía mal y muchos pacientes me dicen eso, ah, yo no soy capaz de hacer ejercicio todos los días, yo soy de la teoría de cualquier cosa sirve, baje a pie las escalas suba a pie las escalas bajes en el bus dos cuadras antes bajes en el bus dos cuadras después empiece diez minuticos una vez a la semana porque los médicos nos volvemos muy estrictos tiene que ser todos los días cincuenta minutos no puede ni hablar si hablas que no está haciendo una buena frecuencia cardíaca tiene que ser que tenga dificultad entonces no tenemos que ser tan radicales yo creo que que podemos ser más flexibles en esto si ya se siente el paciente mejor de ánimo mejor de energía mejor del disfrute yo siempre recomiendo actividad física porque creo que puede ayudar mucho en el estado del ánimo a dormir mejor en bajar los niveles de ansiedad también mejor a la autoestima cuando uno ya se da cuenta que puede subir hasta el cerro tal y no se cansa tanto entonces yo creo que también el ejercicio nos ayuda a socializar conocemos gente entonces yo creo que es una buena herramienta pero hay que saber el momento alimentación desafortunadamente a la fecha no hay un medicamento antidepresivo porque muchas veces me preguntan esto doctor ¿puedo comer mucho chocolate? pues de poder sí pero pero para la depresión todavía no hay una evidencia científica clara que comer chocolate que comer manano que comer omega me ayude para la depresión tampoco hay evidencia con multivitamínicos de ningún tipo una alimentación sana es muy buena para la salud en general y si es buena para la salud en general pues me va a ayudar para la depresión pero que yo diga tengo que comer específicamente este plato porque es antidepresivo a la fecha no lo hay uso de terapias alternativas tema espinoso también creo también creo que pueden ayudar también creo que pueden ser acompañantes pero a la fecha no hay un estudio claro que muestre que ayude como terapia única para el tratamiento de la depresión si usted quiere hacer una terapia alternativa y cuando un paciente me dice quiero hacer terapias alternativas yo le digo buenísimo venga y me cuenta cómo le va porque a mí también me gusta mucho saber de eso pero no me deje el tratamiento médico no me deje el tratamiento que llevamos como terapia ayudante puede servir pero todavía digo todavía porque puede que en cinco años las cosas hayan cambiado y esperemos que sí muy bueno que aparezcan un montón de tratamientos alternativos que nos ayuden entre más cosas nos aparezcan mejor pero a la fecha no hay un estudio claro que muestre que terapia alternativa únicamente ayude para la depresión pero si se quiere hacer si no interfiere con nuestro tratamiento le ayuda para sentirse bien le ayuda para relajarse bienvenido sea pero preguntémosle al médico ¿por qué? porque una paciente me dijo mi tía que vive en Estados Unidos me trajo estas pastillas las puedo tomar entonces yo le dije mandame por WhatsApp la fotito por detrás donde están los componentes y eran un montón de sustancias estimulantes era como si se tomara cuatro Red Bull ubi cieno yo le dije mucho cuidado con estas sustancias que te pueden generar a esa dosis crisis la tía te puede matar entonces siempre que queramos tomar alguna terapia alternativa consultémosle al médico doctor esto lo puedo tomar usted que opina usted que dice puede ser una buena alternativa o no como les decía Isabel ahora al principio nos sentamos el doctor Carlos Palacio que es otro psiquiatra actual decano de la facultad y yo y nos sentamos él me decía y yo le decía bueno qué preguntas hacen los pacientes en la consulta por qué medio de depresión el uso de medicamentos como es la depresión en niños las terapias alternativas y creamos este manual que aquí les traigo la foto y que fue lo que lo que está en el manual es lo que he estado conversando hoy acá que creo que es una buena herramienta ¿por qué? porque uno en internet ve cosas muy buenas y ve cosas muy malas la vez pasada vi que el mundo se iba a acabar mañana me metí mañana se acaba el mundo yo como entonces no hice la tarea y así se va a acabar y no se acabó entonces es muy importante cuando uno se mete a internet y pone depresión encuentra cosas muy buenas pero también encuentra cosas muy malas y cosas muy peligrosas entonces nos sentamos a crear un manual responsable, serio con la evidencia actual pero en un lenguaje claro porque también hay veces los médicos empezamos a hablar con un lenguaje muy técnico con un lenguaje claro y creamos este manual sobre depresión simplemente les quería mostrar se ve muy borroso pero en el manual hablamos sobre qué es la depresión cuáles son los síntomas de la depresión por qué medio de depresión depresión en niños depresión en ancianos qué debo hacer si alguien cercano sufre depresión hablamos mucho un capítulo de suicidio hablamos de medicamentos terapias psicológicas ejercicio alimentación y uso de terapias alternativas como les decía lo escribió el doctor Carlos Alberto Palacio que es médico especialista en psiquiatría actual decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y Antonio Toro profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia quiero aprovechar este momento para darle las gracias al hospital porque teníamos la idea teníamos algunos escritos y el hospital fue el que nos dijo venga hace mucho rato Albaluz me decía coja todas esas preguntas haga el libro siente se mira todas esas preguntas tan buenas el hospital fue el que nos dio el impulso pensando siempre en la educación de los pacientes no sé si se dieron cuenta que el libro tenía unos dibujitos muy bonitos durante toda la charla la presentación también está en el libro que dos diseñadores Ricardo y Daniela nos ayudaron a hacer el manual muchas gracias para todos vamos a hacer un espacio de preguntas San Vicente Fundación una vida entera por la vida